¡Música! ¡Música! Sandra se ha convertido por sus canciones y por su belleza en una de las figuras femeninas más importantes de la música europea. Ahora en Alemania está teniendo muchísimo éxito porque se ha publicado un álbum que recoge todos los éxitos que había tenido anteriormente en forma de single. Nos va a cantar dos temas, uno titulado Midnight Man y el otro que es un tema de los Love Affair titulado Everlasting Love. ¡Aquí está Sandra! ¡Música! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.